Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, Apple acaba de enviar la invitación oficial para su próximo evento. Este evento será el 16 de octubre. En este video les voy a dar todos los detalles que usted necesita saber sobre ese evento. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno chicos, es oficial. Apple acaba de enviar la invitación para su próximo evento, que será el 16 de octubre en el Auditorium Town Hall Auditorium Cupertino a las 10 de la mañana. Le voy a dejar un artículo aquí debajo con la hora en cada uno de sus países y artículos dando más detalles sobre este evento y artículos que van a estar actualizados también porque usted va a ver este video y yo no lo puedo actualizar con toda la información. Para eso es que tenemos a David, uno de nuestros escritores estelares, que va a estar cubriendo toda la información de este evento. Ya ha hecho varios artículos, se lo vamos a dejar todo aquí debajo chicos. Y ahora, en la invitación que Apple manda, la están viendo en pantalla y también tengo un background allá detrás. Dice, it's been too long, it's been way too long o ha pasado mucho, ha pasado demasiado tiempo. ¿Qué quiere decir esto chicos? Podemos especular de lo que sea, podemos decir todo, pero yo como solamente faltan 8 días, yo prefiero ya esperar porque es bien difícil. Se pueden referir a un millón de cosas porque existen muchos dispositivos que les voy a hablar que Apple tiene mucho tiempo que no nos brinda una actualización. Pero, ¿qué podemos esperar para este evento? ¿Qué es lo seguro que vamos a ver en este evento? El iPad Air, la segunda versión, el iPad Air 2, el iPad mini, Retina 2, también vamos a ver en este evento. Están viendo fotos que se han filtrado también, se dice que va a venir con Touch ID, más delgado, un nuevo diseño, mucho mejor. Pero todo eso lo vamos a ver el día ya que salga este dispositivo. También sabemos que van a liberar Yosemite, la versión oficial, es el sistema operativo de las Macs, que han estado en versión beta, beta, beta. Este será el día que lo van a lanzar también o no lo lancen exactamente el mismo día y mismo cuando suceda, pero ya después de ese día pueden lanzarlo, digamos, el 21 o el día que salgan las Macs. También actualizaciones para la Mac Air, actualizaciones para la Mac Pro y actualizaciones para la iMac, que se rumora, esta pantalla que tengo aquí detrás, que se rumora que viene con una resolución Retina. También la Mac mini tiene demasiado tiempo que no la actualizan, por eso es que dice demasiado tiempo. O sea, puede ser eso. También tenemos el Apple TV, podemos ver eso también, que también tienen demasiado tiempo que no lo actualizan. Y nuestro querido iPod Touch de sexta generación, que tienen también desde el 2012 que no lo actualizan. Como pueden ver, chicos, demasiados dispositivos que Apple tiene que actualizar para este evento. iPad Air, o sea, si nos ponemos a contar, son muchos dispositivos que necesitan ser actualizados. Y eso es lo que se espera, pero como siempre, todo esto es puros rumores. Todo esto es lo que nosotros esperamos, pero no es nada seguro. Ya cuando llegue el día del evento, jueves 16 de octubre, nosotros, voy a estar ahora en el canal de José en vivo, les vamos a decir lo que trae, vamos a ver lo que trae. Todos vamos a experimentar al mismo tiempo que Apple nos puede brindar para ese día. Bueno, chicos, este video era solamente para informarles de que ya es oficial y que será el jueves. Y si ustedes quieren esos background que tengo aquí detrás y los background que les estoy mostrando, les voy a dejar otro artículo aquí debajo con todos esos wallpapers oficiales. Y no se olviden, voy a estar en vivo en el canal de José Terno Fanático. Les voy a dejar los enlaces aquí debajo. Si usted me sigue en Twitter, en Twitter yo mando el enlace cuando esté ya en vivo. ¿Qué ustedes esperan para este evento? ¿Qué dispositivos ustedes se piensan comprar que van a anunciar en este evento? ¿Qué dispositivo usted está esperando? ¿Y qué usted piensa de la invitación? Yo, por mi parte, no tengo mucho. Ya he hecho muchos videos tratando de descifrar lo que dicen las invitaciones, pero creo que esta invitación tiene demasiadas cosas, demasiados productos para especular y muy pocos días que ya faltan. Yo les voy a dejar el video hasta aquí. Yo espero que el video les haya gustado. Si el video les gustó, como siempre, una manito arriba. Marciano Fon, cierra sección.